Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Óscar. Óscar, ¿de dónde vienes? De Algeciras. ¡Olé! Acaba de empezar la película, todavía no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pues nada, Óscar, cuando quieras. Se va a comer el escenario. Ya ves. Fin, muy cerca está. Lo afrontaré serenamente. Ya ves que he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad. Y no encontraré jamás fronteras. Si bien todo ello fue a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin solo verás por su vivir. Qué guapo. No hay por qué hablar, ni qué decir. Ni hay que llorar, ni hay que fingir. Mira. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Y al fin no querés seguir a mi manera. Quiero serenamente. ¡Gracias! 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 Oscar, te voy a pedir una cosa. Dime. Sigue cantándome. Muchísimas gracias. Sigue cantándome. O sea, tienes un timbre de voz tan elegante. Gracias. Tan complicada la canción y lo has hecho tan bien. ¿Con cuántos? 15. 15, 15. Madre mía, madre mía. Oscar. Tienes una voz súper madura. Es que si tú cierras los ojos, escuchas esta voz y no te puedes imaginar que venga de un niño de 15 años. ¿Cómo proyectas? ¿Cómo colocas? ¿Cómo te haces enorme? Mira además Carlos y yo como en plan... Yo estoy asustada. ¿Qué? Yo estoy asustada porque además yo esa canción terminaba un show mío y lo sigo acabando con A Mi Manera. Y digo... Uy, mira, pon esto aquí. Eres increíble. Además, no podía ser de otra forma. Eres de Algecira, cariño mío. Muchas gracias. Eres de donde era mi padre. Gracias. Juan Pantoja Chiquetete. En el trío de los gaditanos. No podía ser mejor. Quedan ya el tique, por favor. Podemos tener criterios distintos. Pero levantarnos a los tres. ¿Nos ha levantado a los tres? Nos ha levantado a los tres. Me van a dar el tiqueteo. ¡Ah! ¡El bueno de los dos! ¡No me lo traigo! ¡Va, va, 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 va! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Mi madre está llorando muchísimo, muchísimo! ¡Que deje de llorar esta mujer! Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.